Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Todo el estadio del PSG de pie ovacionando a William Pacho, el día de ayer, el PSG consiguió una importante victoria en la liga francesa, donde están dominando absolutamente la liga, ganando todos los partidos que han jugado, de 12 puntos posibles, han sumado 12 e imponiendo y destrozando a sus rivales, es un gran arranque para el equipo de Luis Enrique, recordar que en el PSG se encuentra el ecuatoriano William Pacho, jugador de selección y que siempre tiene minutos, ha sido titular absoluto. En todo el arranque de temporada, sin embargo el día de ayer le dieron descanso, era entendible, jugó a la altura contra Perú el martes, entonces le dieron su merecido descanso, venía de jugar un partido muy exigido, en la altura, y de un viaje largo, por eso mismo Luis Enrique decidió que descanse en el banco de suplentes, sin embargo tenía que jugar, siempre juega, e ingresó en el minuto 63, en la victoria de su equipo 3 a 1. Como siempre siendo un gran papel y demostrando toda su jerarquía y nivel, tremendo jugador incluso, el día de ayer fue especial para él, porque el PSG en su estadio presentó a todos sus refuerzos. Los que llegaron en esta temporada para potenciar al equipo, y enfrente de toda su gente, fue presentado en el Parque de los Príncipes William Pacho, el público aplaudió los refuerzos llegados para esta temporada de pie. A los cuatro jugadores que llegaron, a los cuatro los aplaudieron. El Parque de los Príncipes aplaudiendo también a William Pacho, estamos seguros que pronto también lo aplaudirán por sus rendimientos individuales en el terreno de juego. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que ya William Pacho se ha ganado el corazón de la fanaticada del PSG? ¿Crees que el ecuatoriano seguirá teniendo una buena temporada y podría ser figura del PSG en defensa? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31.000 suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.